musica buenos amigos de youtube aquí vengo con un video tutorial para como descargar música y efectos del propio youtube youtube tiene una herramienta que te permite bajar música y tiene una cantidad enorme de música para tus videos sin copyright y también tiene efectos simplemente lo que vamos a hacer es meternos aquí donde esta el logo tuyo le das aquí un clip vienes donde dice Creator Studio luego vienes aquí donde dice crear y aquí te van a salir la música tiene una gran cantidad de verdad es interminable y no es nada tiene música buena lo que hay que buscar elegir para colocar la música que tu quieres simplemente le das aquí y el te lo va a descargar automáticamente este te lo va a descargar rápidamente a tu PC aquí tenemos efectos especiales aquí tenemos efectos especiales tiene una infinidad de efectos especiales le das aquí elige el que tu quieras lógicamente y simplemente le das aquí descargar y te lo descarga tiene muchísimos efectos especiales muchos efectos especiales de verdad de verdad tiene una cantidad enorme de efectos especiales bueno vamos a vamos a repasar lo que hicimos entran a su canal después de que ustedes estén dentro de su canal verdad ustedes entran a su canal o simplemente le dan aquí le dan creator studio luego vienen aquí crear y aquí música gratuita aquí le va a salir infinitas canciones música para sus videos y aquí los efectos y simplemente lo descargan de este lado bueno amigo de verdad necesito que se suscriban este para seguir animándome a subir videos tutoriales y les traigo más herramientas y utilidades de youtube que me parece que es excelente bueno amigo suscríbanse de internet ¡Suscríbete al canal!